Buenas tardes, nosotros realizamos este proyecto en el vivero experimental de la extensión de faca atativa en una área de un metro por siete metros y medio. Realizamos tres métodos, uno fue con abono orgánico, otro con químico y uno sin testigo. Bueno, tuvimos una metodología de labores culturales, doble paleo, siembra, ya después tomamos medidas y un registro fotográfico. Ya después de eso realizamos ya en un Excel básico, analizamos los resultados con unas cuantas gráficas y ya después tuvimos conclusiones. Buenas tardes, bueno pues se determinó que el crecimiento de la papa criolla pues aumentó con el tratamiento orgánico, presentó mayor número de tubérculos, en promedio 45 tubérculos por planta, no se terminó el estudio pues por el tiempo del semestre. Entonces se alcanzó a llegar hasta cuando la planta produjo flor y pues como era del núcleo de morfología y taxonomía vegetal, pues también tuvimos en cuenta todo este, pues observar qué tipo de flor tenía, las hojas y pues el número de hojas y flores que producía también cada planta según el tratamiento. Gracias. Bueno, muy bien, un aplauso. Gracias.